Hola amigos, ¿qué tal? Nada. Hace un montón de tiempo que no me hago vídeos así. Estoy contento porque he aprobado todo, aunque hasta que no me digan las notas oficiales haré un vídeo de celebración. Voy a hacer este vídeo en un vídeo del curso que he hecho durante estos dos años que he estado haciendo el certificado de profesionabilidad en relación con el cliente, pero completamente el tema administrativa. Y bueno, ha sido un curso, estos dos años han sido un curso largo, bueno, largo, relativamente intenso, pero bueno, en el primer año aprobado, de vez en cuando suspendía un examen, pero al fin nadie lo voy aprobando. Y este año, ningún suspenso, ninguno, todo aprobado. Aunque el resultado, como ya he dicho, me lo diría en definitiva, lo definitivo en el mes, pero lo doy por eso y que ya lo he aprobado. Está claro, me han dicho las notas y genial, genial, la verdad es que sí. Y tengo que dar desgracias a las profesoras que se han portado muy bien y los compañeros que han sido muy bajos. O sea que, y ya que de en que viene voy a hacer prácticas. O sea, ya en C y Infante ya prácticamente he terminado. Falta, bueno, las prácticas, porque las prácticas sí, pero bueno, pero eso es un mes y medio, pero lo que es la parte teórica ya la he terminado. Muy contento, la verdad. Muy contento, pero prefiero celebrarlo cuando ya me diga las notas oficiales. Hasta entonces, de momento, esto es una opinión de los dos años que he estado ahí. Bueno, en C y Infante he estado cuatro años. Dos años con acceso a la universidad y estos dos años, con acceso a la universidad no pude entrar, por eso me metí a esto. Estos dos años, todos los últimos años. Bueno, pues ya haré un vídeo de celebración a partir del miércoles. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Taîn. Chao.